hola qué tal bienvenidas a mi canal y feliz lunes ya tenía rato ya tenía creo que dos semanas tal vez de no traerles vídeos así donde yo estoy hablando les he traído más que nada puros shorts antes de comenzar el vídeo quisiera preguntarles y que gustas me dejen saber en los comentarios que les gusta más vídeos así donde estoy hablando o vídeos que van así al punto como los shorts donde les muestro el tutorial de ojos y dejemos en los comentarios para que yo tenga una idea más o menos de qué es lo que ustedes prefieren y así yo saber mejor cuál de los dos reales o si los dos les gustan pues también déjenme saber el día de hoy pues ya vamos a comenzar con los looks de otoño y yo creo que es una temporada que ya estaba esperando demasiado ya no aguantaba el calor entonces ya estoy emocionada también para esto voy a estar utilizando la paleta de be perfect carnival el antídoto no les voy a mostrar cómo estoy haciendo o cómo hago mi rostro voy a tratar de dejarles ese vídeo aquí abajito en la cajita descripción como siempre solamente hace el tutorial y como pueden ver mis cejas y mis párpados ya están listos o preparados para irnos directo a la paleta y después de haber hecho el look de ojos pues ya continúo yo con mi rostro pero fuera de cámara así que bueno entonces sin nada más que decir vamos a comenzar ya teniendo una idea de qué es lo que quiero crear voy a estar tomando la tonalidad y es que quería tomar esto de aquí pero creo que despuesito voy primero a tomar la de aquí que se llama october octubre y después voy a estar tomando esta de aquí que es antídoto entonces ésta está aquí yo creo que esta parte se las voy a poner un poquito en rápido y entonces no voy a hablar va a ver un poquito de musiquita entonces vamos a continuar con esta parte donde no va a ver un poquito en rápido y luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!